No, ya, ya ganó el Jose, claro es capaz, es que aquí en la batalla siempre organizarás Doble tempo y me pone boom bap, loco te equivocaste, eso no es de mal Eso no es de mal, tú estás mal, tú rapeas mal, tu cara está mal, tus brazos están mal Caminas mal, mano no eres focus, tú eres el mal Yo soy el mal, yo soy el más malvado, hijo de puta me encuentro yo condenado, por supuesto que yo soy el más malvado Conociste ese demonio y los clavos te ha acabado Los clavos no me ha acabado, me sacó los clavos y se los ha cerrado Tarado, sabes que los hermanos todos sí, pues ya pasó Vamos a rapear bien, me ponen como un chistoso, tus chistes ya no me parecen tan graciosos Eres baboso Cuernudo, doloroso Cuernudo, doloroso, mano, ni cagando, yo soy en el free Es que ya no te parecen chistosos, porque antes estabas en onda La onda ya no es onda y eso te pasará a ti Sí hermano, loco, es que dejé el vacilón Cambié, yo soy hombre, me siento mucho mejor Por supuesto, ya no tengo, ya no fumo el vacilón Tú sigues en la hierba y tu riso tiene razón Mi riso tiene razón, mi riso tiene razón Ni cagando hermano, que tú eres un gay Hablas de mi plata hermano, puta que tú eres un gay Y yo saco de mi raza una MacBook desde el martes último Saca una MacBook Ya, y piensa que es bacán Se cree porque estuvo en el exterior Pero creo que en el exterior te olvidaste algo allá Que me olvidé Yo traje todo Traje mis hierbas Traje a mi dodo Todo, todo, todo Ya gasten la bata ya Y lo saben todos Es como fue Es como fue Ok Ok